¿Qué hubo? ¿Inconvenientes? Sí, bueno, se dieron lanzamientos de objetos contundentes, piedras y demás hacia las rejas y muchos de los chicos y familiares quisieron entrar justamente para tratar de forzar la atención rápida de este hombre, bueno, en la desesperación por verlo en esa situación. ¿Pero que el hombre estaba afuera? Mira, el hombre, lo que pasa es que también el hombre, según, yo no quiero dar el nombre, pero bueno, es una persona muy, muy querida y una persona, digamos, muy comprometida con el barrio. Entonces, por eso, digamos, ellos pedían la atención inmediata y dice que no le brindaban la atención. A ver, espera, rearmemos todo. Él estaba en la casa, se descompone en la casa, ¿sí? Llaman la ambulancia, no llega la ambulancia, vos, en todo caso, corregime, Maxi. No llega la ambulancia, entonces lo trasladan de manera particular acá, a la salita. Sí, que es casi como un microhospital, ¿no? Porque es un lugar grande que tiene la atención. Pero, ¿qué pasó? ¿Que no lo querían atender ahí en el hospital? ¿Por qué el enojo? El enojo pasa, primero, porque ya venían condicionados por el tema de la demora de la ambulancia. Sí, ya venían enojados con el tema de la ambulancia, sí. Llegaron ya condicionados en ese sentido, tanto familiares como chicos de la zona. Bien lo decía Eli, un hombre popular, querido en el barrio. Llega en esta situación, bueno, cuando llega, lo que afirman los testigos, no pudimos corroborarlo porque en este momento están reunidos personal médico y personal policial dentro de este centro asistencial. Bueno, lo que nos decían es que cuando llega no le dieron la atención requerida de inmediato, como que tuvo que esperar un ratito. En ese lapso, Nico, es donde se colmó la paciencia de los que llegaron a acompañar a este hombre, ¿no? Exigiendo de manera inmediata la atención. Ah, pero estaba él en la sala de espera, ahí en la sala de espera y no lo atendía el médico. Lo traen en un vehículo particular, cuando ingresa no es atendido de inmediato y eso deriva justamente en el enojo, mejor dicho, y la furia de los que llegaron con él, los que lo acompañaron y también de la gente que se iba enterando del estado de salud de esta persona de 57 años, reiteramos, Nicolás. Maxi, ¿me puedes mostrar un poquitito el ingreso? Porque me llama la atención tanta policía. Quiere decir que la situación fue tensa, fue delicada. Sí, sí, fue tensa. Fue muy, pero muy tensa. ¿El auto en el que lo trasladaron es ese, el auto que está ahí en el frente, o no tiene nada que ver ese auto? Estamos justamente corroborando eso, pero en principio sería este, Nico. Ajá. Fíjate la cantidad de policías que tenés, la policía que está parada ahí en la vereda y ve un montón de motos ahí al costado, ¿no? Sí, y había mucha gente también, bueno, se está dando, Nico, en este momento la salida de alguno de los familiares. Ah, bueno, 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 está bien, está bien, pero... Un momento tenso, ¿no? Hay los familiares que se están enterando de la situación. Exactamente. Es una persona relativamente joven, ¿no? Vamos hablando, ¿cuántos, 57 años me dijiste? Sí, un dato no menor, Nico. Pudimos confirmar que en el día de hoy estaba cumpliendo justamente sus 57 años. Hoy era el cumpleaños. Ay, Dios mío. Hoy era el cumpleaños. Mirá vos, qué particularidad. Bueno, Eli, obviamente, no damos el nombre todavía, es una persona que era conocida ahí en el barrio. Sí, sí, Maxi, vos. Sí, conocido por ayudar a los chicos de la zona. No sé si me dicen acá, los vecinos. Nos comentaban con el tema de las adicciones y demás. Claro, sí. Bueno, esa oportunidad, esa llamada también en la radio y todo, porque él trabajaba mucho con los chicos ahí. No sé, después corregime esto, corroborarlo, Maxi, pero me dicen los vecinos que sería el presidente de ahí del centro vecinal, también del barrio, me parece, de la Antártida 3, si no me equivoco. Y que estaba trabajando y los mismos, digamos, la misma gente, porque él creo que es jefe de unas cuadrillas, son los que lo terminan llevando cuando él se descompensa. Y bueno. O sea, es un dirigente barrial. Sí, exactamente. Un dirigente barrial. Es correcto esto, chicos. Bueno, lo que nos confirmaron es que estaba trabajando, realizando un contrapiso en su casa. De hecho, pudimos contactar con algunos familiares que, previo a este incidente cardíaco, que sería en primera instancia el motivo por el cual perdió la vida, incluso cruzó mensajes y algunas llamadas con familiares, porque claro, era el cumpleaños y todos estaban coordinando por los festejos, saludos y demás. Y fue como repentino lo que nos dijeron los festejos. Bueno, en ese momento todos llegaron hasta aquí y bueno, lo decíamos. Maxi, y la situación, bueno, se da cuando no lo atienden rápido. Después entiendo yo que los que estaban con él se dan cuenta que su situación ya era demasiado crítica, entonces se enojan porque no lo atendían rápido. Él después lo atienden y queda allí en el lugar o lo trasladan a otro lado. ¿Qué sabes de eso? Está aquí, justamente. Quedó ahí, quedó ahí. O sea, los médicos ahí corroboran que había perdido la vida. Exactamente, bueno, está personal policial, algunos familiares reunidos con la policía aguardando, bueno, los pasos a seguir. Está todavía aquí este hombre de 57 años, bueno, aguardando los siguientes pasos. Bueno, seguramente el traslado. Hay la familia aguardando todo. Sí, entiendo, entiendo, entiendo. Maxi. Por eso me parece que no, la presencia, bueno, muchas, veíamos todas las motos. Me llamó la atención, Eli, mucha presencia policial. Sí, sí. A ver, pues, soná con tres. Lo que nos decían, bueno, antes de pasar a mayores, prefirieron tomar estas medidas de precaución y sofocar justamente este intenso de lo que podría haber sido una situación más tensa, lo que pudimos dialogar con algunos de los policías presentes aquí, que en primera instancia se puso tenso el ambiente, claro, llegaron todos desesperados, la situación y demás, y bueno, justamente llegaron los efectivos de personal de motorizada y se apostaron en el lugar. Ahora salvaguardar justamente la tranquilidad aquí en este centro asistencial, mejor dicho, que sigue funcionando con la normalidad, por lo menos. Sí, vemos que entra y sale gente, sí, sí, sí. Claro, exactamente. Bueno, escúchame, Maxi, bueno, te voy a pedir ahí que, de todo caso, así, sí, 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 sí